... Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo para las Noticias en este jueves 13 de febrero. Comenzamos el repaso por actualidad con asuntos como la aduana y la operación urbanística en la Plaza de Sevilla. Además les contamos otros temas como un suceso en esta madrugada, el incendio de una casa en la calle Palmones. Son los asuntos del día. La ciudad ha perdido siete años en los que podía haber estado terminada la nueva Plaza de Sevilla, según Teófila Martínez, así lo ha asegurado la alcaldesa, tras la puerta que abre la Junta de Andalucía ahora al derribo de la aduana. Para la primera edil, la decisión de incluir este inmueble en el catálogo de edificios protegidos tenía el interés de conseguir un rédito electoral que no se consiguió. El tiempo que se hace perder a una sociedad en materia de equipamientos o infraestructuras, una sociedad no lo recupera fácilmente. Yo creo que fue, por ser benevolente, una visión muy interesada políticamente y que perseguía poner piedras en el camino a esta ciudad a través de ponérselas a un gobierno democráticamente elegido, buscando unos réditos electorales que no encontraron. La realidad es que nos han hecho perder siete años, que eran los años de bonanza económica. Y que si eso se hubiera hecho en los años de bonanza económica, como he dicho muchas veces, la actuación de la Plaza de Sevilla estaría hecha. Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno Central a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, se encuentran ahora en plenas negociaciones en la Comisión Técnica de Seguimiento de la Operación Urbanística de Plaza de Sevilla. Al encuentro, cada administración llevará ya un plan de etapas para sus actuaciones pendientes. La Junta de Andalucía con la estación de autobuses, la gasolinera, nosotros el aparcamiento. Una vez que ya la Junta de Andalucía ha presentado el proyecto de la estación de autobuses, parecería ilógico que nosotros esa petición de inmediatamente trasladar la estación de autobuses provisional al otro lado, pues vamos a ser un poco condescendientes. Nosotros, mientras tanto, lo que estamos haciendo es allá los planos definitivos de la zona jardinada y preparando la limitación del parking de Renfe, pero eso está dentro de que yo creo que a final de febrero, cuando ya la Comisión tenga todos esos tiempos, empecemos cada uno a hacer lo que tenemos que hacer. La próxima reunión de la Comisión de Seguimiento de Plaza de Sevilla se celebrará en unos días. El delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Fernando López Gil, asegura que no ha habido cambio de opinión de la Junta de Andalucía en torno a la protección del edificio de la aduana. La Junta no ha cambiado de posición en ningún momento. La Junta, la única manifestación que ha hecho es la siguiente frase, la voy a repetir. Dijimos que existió un proceso por el cual se introdujo en el catálogo y una protección a ese edificio. Si se hace el mismo camino a la inversa, puede dejar de estar en el catálogo. Si el ayuntamiento quiere no hacerlo, pues es algo que simplemente se introdujo una conversación y a partir de ahí veremos hasta dónde llegamos, que se da donde queramos llegar las administraciones. Fernando López Gil niega el eliminar la protección del olivillo en la Escuela de Náuticas si habla de demolición parcial y rehabilitación respectivamente. Los dispositivos de lucha contra el fraude a la seguridad social puestos en marcha por el Gobierno central en la provincia permitieron un aumento de las infracciones por detección de empresas ficticias en un 856% en 2013, permitiendo al Estado la recuperación de más de 2,6 millones de euros cobrados por estas. El trabajo este año de la inspección de Cádiz en esta materia, hay que decir que ha sido el mejor trabajo de Andalucía, hay que decirlo por las estadísticas, hay que decirlo por las cifras y desde luego hay que agradecer el trabajo de todos los funcionarios de la inspección porque han sabido detectar a tiempo este tipo de fraude, se han perfeccionado los métodos de control, la mejor colaboración y coordinación con la Tesorería General de la Segunda Social y por supuesto también hay que agradecer la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Estado en esta materia. En los dos últimos años se han detectado cerca de 5.300 trabajadores sin dar de alta y más de 2.400 contratos temporales se han convertido en indefinidos en la provincia de Cádiz. Además se han anulado más de 1.200 altas de afiliación indebidas a la Seguridad Social durante 2012 y 2013. El coordinador del Partido Popular de Cádiz, Germán Beardo, ha criticado la actual política en Educación de la Junta de Andalucía, en concreto las becas 6.000. Ha señalado que solo se han adjudicado el 20% de las ayudas desde que se comenzaron a implantar en la provincia. En los últimos años han sido 20.441 solicitantes, de los cuales han sido aceptados y concedidas la beca 4.148. Han dejado al 80% de los interesados fuera. Otro de los incumplimientos en materia educativa han sido las becas Segunda Oportunidad, que en este curso 2014 se ha realizado un recorte por parte de la Junta de hasta 8 millones de euros. Efectivos del Consorcio de Bomberos intervinieron esta madrugada en un incendio en la calle Palmones. El fuego se localizó en el salón mientras los ocupantes dormían y fueron rescatados del interior por una ventana. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una dotación de nueve bomberos y cuatro vehículos y se han utilizado 600 litros de agua y una hora y media de actuación. El vandalismo ha obligado al Ayuntamiento de Cádiz a cambiar el cerramiento metálico de la pista de Skate Park. Este ha sido el último de los actos que ha sufrido esta instalación desde que se abriera en primavera de 2011. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento al correcto uso de las instalaciones públicas para el beneficio de todos los ciudadanos. Con esta información nos marchamos por hoy. Volvemos mañana con más noticias. Buenas noches.